¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque! ¡Aquí lo quitaste! ¡Ataque, ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Larga, larga, hijo! ¡Larga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Vamos! Su atención, por favor, su atención, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mi verdadero! ¡Vamos, mi verdadero! ¡Vamos! ¡No me voy a dejar la muchacha! ¡Vamos! ¡Detrán, del ácido, por favor! ¡No me dejes pasar! ¡Vamos! ¡A raíz de! ¡Arquero! ¡Arquero!